¿Cómo y dónde conseguir núcleos ancestrales? Bueno, ese es el gran núcleo ancestral Ah, gran núcleo ancestral Y este vendría siendo el núcleo ancestral pequeño El link guarda eso Mira, sujetamos y pues Como ves no es gran cosa el núcleo ancestral Pero la verdad que sirve para hacer mejoras muy buenas Como por ejemplo, las mostraré a continuación Solo puedes mejorar aquí en el laboratorio de Akala, por cierto Y puedes desbloquear aparte el poderosísimo traje ancestral Pero tendrás que tener una Considerable cantidad de rupias Y suministros ancestrales, claro Aparte de guardián Esperamos que cargue Bueno, y una vez aquí Entras al laboratorio con Robert ¿Qué tal amigo? Mira, está Robert Deposita materiales Hola Nombre, cliente Mira, por ejemplo Para que saquemos flechas ancestrales Son dos tornillos ancestrales y un eje No es difícil de encontrar Y una flecha, claro Y así quieres más, pues Por ejemplo La espada ancestral la probé Bastante buena Pero te pide dos núcleos Esto te pide un gran núcleo ancestral Y este de aquí Dos pequeños de nuevo Por ejemplo Este arco El mejor arco del juego Tú dirás Pero amigo Tiene 44 de daño Amigos No tiene caída Está roto Y luego viene lo que está El casco ancestral Te pide tres Corazzo ancestral Que está muy genial Vale la pena Y las grebas O pantalones No sé por qué Cambian de nombre A esto le dicen peto igual Pero como sea Eso se puede mejorar Pero para eso necesitamos núcleos ¿No? Entonces Ya sabes Tú si usas la espada Maestra o no Yo llevo por ejemplo Al link humilde Ay se ve chido ese escudo Con esos picos Y por lo general Así No sé Se me hace más sencillo Ahí está un guardián Estos no te llegan a dropear Casi nunca Núcleo ancestral Es raro cuando se les cuenta Yo conseguí dar un arma Arriba de 40 de daño Para acabar De estas cosas Cuando rompes un arma En la cara de estos tipos Es como si le dieras Un flechazo Cuenta Listo ¿Lo ves? No manches Link se Se le congela un poco la cara Cuando Cuando está así Con un arma de hielo ¿Lo ves? Mira Nos dio Resortes Engranes Tornillos No nos dio gran cosa No nos sirve Mucho Ok Voy a llevarme una de estas Y ahora sí Pues Hacia El santuario de Kaoi Es un laberinto Hay guardianes Lo cual Ahí sí fue donde conseguí Como 5 núcleos ancestrales En una partida En una jugada Como Gusto decirle Eso sí Llegar es un poco Si no estás a la altura De vida De ese lugar Es muy probable Que nos funen Y como da la altura O sea Llegar desde aquí Ya a la altura Que sería jugar O tener los suministros Necesarios Es otra Pero descuida No es tanto el rollo La región de Akal Es un poco Molesta al principio Pero luego Se termina Convirtiendo En una de tus preferidas Es en serio Duraría un momento En llegar Si gustas Adelantar esto Esos Que están ahí arriba Son más fáciles De tirar Con flecha bomba Son 4 Uno de cada 10 Creo da un gran núcleo ancestral Son un poco Castrosos de enfrentar Pero Funciona O sea Para conseguir Esos grandes núcleos ancestrales Sí Y en los amibos Muy escasas veces Me ha salido Isla Lomei Wow Hasta es genial Así mira No me había fijado En el arte Es Magnífico Por cierto Equipar un arco Sí o sí Para ir contra un guardián En vez de ese puntito rojo El guardián Se acaba de activar Y viene por mí A ver Y me va a empezar A tarjentear Así en breve No se preocupen Si los empiezo A tarjentear Es una porquería El guardián Igual No hay que temerles Son Un árbol Es toda sin defensa Ya cuando los tienen aquí Si sientes que te van a atacar Vamos a tener una pata en corto En Switch O en Nintendo Wii U Donde estamos ahorita Entre más le rompas Más partes ancestrales Sale Mira Oh ¿Qué te dije? Gran núcleo ancestral Raro que salgan Sí Lo ven Es extraño Y raro Que te salga Un gran núcleo ancestral Pero aquí En este lugar En exclusivo Me ha salido Con esa cosa Núcleo ¿Qué sería? Tres de diez veces O sea Sí o sí Te sale un núcleo Otra cosa Bueno Para resolverlo Pues ya que estamos Te voy a esto De una manera rápida Santuario de Kaoi Dirías amigo ¿Estás demente? ¿Por qué vas con Link así Sin armaduras Y nada Entre más juegas Más desafíos quieres Créeme Ok Esto ahí arriba Hay un arma Mira Espera no hacer tan largo El video Pero ya estamos aquí Esperemos a que se queme Por lo general Te encontrarás con un mandoble Un mandoble de fuego Y ya O es donde está el cofre Hay que esperar Veamos Ahí tienes Un mandoble de fuego Gratis para ti Amigo Vamos a ver Si nos tocó Con ventaja Sí Que te dije Ya están tocando Con ventaja Wow Y está lloviendo Aquí Está cayendo Una tormenta Interesante En acá Las tormentas Un poquito Exageradas En el juego Parece como si Estuviese sellado Aquí ¿Verdad? No inventes Qué desastre Uy Una disculpa ¿Cómo te explico? Mira amigo Si sigues viendo Esta parte del video No es tan difícil Esta era la parte No, no, no Dame tiempo Para recordar bien Cómo enseñarte Igual hice un video De esto en YouTube Ahí está Ahí está Mira Vamos para arriba Esto sugiero adelantarlo Oh, qué demonios Es que Es una parte Muy sencilla Los manga De ver mi propio video Para ver cómo Terminé esto Tan fácil Y lo hice en breve No duré Mucho Así O sea La explicación De esto Es Sencilla Teóricamente No tienes que andar Mucho Para poder encontrar Eso Pero Si no lo voy a encontrar Una disculpa Hace mucho No juego En serio Hace un buen Un buen No juego Pero bueno Aquí abajo Si tú te tiras Hay guardianes A lo estúpido Hay guardianes En serio Mira Pero Te conviene Una parte Porque Ahí abajo Vas a encontrar Un cofre Con Esto Mira ¿Dónde está? Con esta tontería Diadema Diadema Con diamante Resistencia ancestral Y Si sirve En serio Que sí Ah Ya me acordé Por donde se entraba Este lugar Creo No Es que Por decirte Tú sales de aquí Y ahorita No me va a servir Porque afuera Está lloviendo Y Deja Aves agua En bread Link no escalar Puede Aquí está Uff No manches Hasta que lo encontré Es aquí Mira Y dirás ¿Cómo? ¿O dónde me aviento amigo? Mira Vamos a subir Diadres Aquí Aconsejo esto Sí o sí Uff No manches Mira Donde veas Esta parte Así Hue Esos Trenos Este Van a ingeniar El video Mira amigo Usa esto Como punto De referencia Estás aquí Entonces dices Bueno Yo quiero amigo Resolverlo rápido Soy una persona Ocupada Listo Ya Lo resolviste amigo Subes Vas por tu mandoble De fuego Corres Un poco Un poco más Un poco más Y ya listo Tienes el santuario Y esas partes Que te mostré No sé por qué Me acostumbré Andaría Con esas ropillas Pero en fin Eso Sería parte De cómo conseguir Estos núcleos Ancestrales Algunos Por decir El gran núcleo Ancestral No es tan Fácil que te salga Incluso hay gente Que conozco Que va al castillo De Ganon A conseguir De esos Se puede Pero es Mal labor Y esto que yo te enseño Más rápido Más sencillo Y bueno Otra vez estamos aquí Ya pues dices Bueno Vengo al laboratorio ¿Qué querrías fabricar amigo? Y dices Bueno Wolf Junté los núcleos Y me salieron Como dijiste Estás bien loco Bueno Vienes aquí Y dices ¿Mil rupias? ¿Quieres un escudo ancestral? Dices Sí Procesando Proceso finalizado Y listo amigo Vas a tener Tu escudo ancestral Wow Se ve genial Escudo que emplea Tecnología ancestral Shaken Y que despeden Un brillo a su lado Al cubrirse con él Eres capaz de rechazar Los rayos de los guardianes Buen escudo Haré un video probándolo Que yo ni uso Pero Oh amigo Es de 70 O sea La cosa esa ya está rota Y con un gran núcleo ancestral Que acabo de gastar Uy sí Bueno Otra Pasa a la región De los Eh ¿Dónde está? La región De los Gerudo Para que no te maten Los rayos Mira ¿Lo ves? Sin ese casco No se arma No sé Hice un poco Lago el video Pero ¿En serio Que sirve Esta explicación? Por cierto Que aquí abajo Puedes encontrar Más guardianes Y que es una cosa Genial Cuando llueve Porque te puedes deslizar ¿En serio Se va a romper Esta porquería? Uy Se rompió No busques De los escudos Como yo Para usarlos Como patinetas Se rompen ¿Ya lo viste? ¿En serio Que va a ser Un video Del escudo Pero me dan Unas ansias Por probarlo? Aquí Uy Porra Confiado Uf amigo Que si te sale Es una Genialidad Porque esta porquería Es muy abusiva Así que Te van a matar A la primera Que puedan Y si te cae Un rayo encima Junto a ellos Pues Mira ¿Lo ves? Mira que Le bajó el rayo Junto con Nuestra espada Una Brutalidad Entre más Partas le pides Más partas Ancestrales Ya sabes ¿Listo? Otro Núcleo Ancestral Otro ¿Eh? ¿Crees que se muera En estas cosas? Oh pues si Ah Espera que Hicieran F Así en Nada Amigo Me vas a disculpar Pero te bajo una Están bien rotos ¿Eh? Y igual siendo esqueletos Son No te pides De ellos ¿Qué acabo de robarme? Bueno Llevarme Esta basura Tornillo Ancestral Y Resorte Eh Ojo que Mira No me morí Y No traigo Ni armadura Con Link O sea Ando Sin nada ¿De cuánto sería la ropa Que trae Link? Lo único Así que Ni ese O sea Andaba con Link En ceros Por así decirlo Y ya Si tienes aquí Con estos Te acercas Interactúas Una pieza ancestral Gratis ¿Qué otro rayo? Gratis También Aquí hay Colox También Bien Yo vine con esto Carajo Se me olvidó Que no trae El mentado casco Pero pudimos Ver a mi Ahí está ¿Lo ves? Largo el video Pero funcional ¿A poco no? Y una vez Que vengas Con estas cosas ¿Qué está haciendo Ese sujeto ahí? Pero hay que ponernos El casco Si o si Si no Me van a Uy Estos están Chidos Ahí se murió Bien amigos Hasta aquí el video Porque Se pone curioso Después de un rato Que peleas Contra estas cosas Yo me retiro Si tienes alguna Otra duda O ¿Te gustas Otro video De probando Las armas ancestrales Dime No Datos No 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 China